Hola, soy Glenda Amaya y en este día tan especial tengo preparado una poesía dedicada a las madrecitas. El título es Consejo Maternal de Víctor Andrade. Ven acá dulcemente, me dijo mi madre cierto día, y aún me parece que escucho en el ambiente de su voz la celestial melodía. Ven y dime, ¿qué causa tan extraña arranca esa lágrima, hijo mío, que cuelga de tus trémulas pestañas como gota cuajada de rocío? ¿Tú tienes una pena, y me la oculta, que no sabes que la madre más sencilla sabe leer en el alma de sus hijos, como tú en la cartilla? ¿Qué? ¿Quieres que te adivine lo que sienta? Ven para acá, pilluelo, que con un par de besos en la frente disiparé las nubes de tu cielo. Yo prerumpí a llorar, nada le dije, las causas de mis lágrimas ignoro, pero de vez en cuando se me oprime el corazón y lloro. Ella inclinó la frente pensativa, se turbó su pupila, y enjugando sus ojos con los míos, me dijo más tranquila. Llama a tu madre cuando sufra, ella vendrá, muerta o viva, si está en el mundo a compartir tus penas, y si no, a consolarte desde arriba. Y así lo hago, cuando la suerte es ruda, toca de mi hogar la calma, invoco el nombre de mi madre amada, y entonces siento que se me ensancha el alma. Muchísimas gracias, deseo que la pasen súper bonito, que disfruten a los que tienen a su madre, y si no, a recordarlas. ¡Feliz día!